Muy buenas noches para todos, estamos en la sede de PASCO viendo la primera ronda del abierto de Chenay en la octava categoría de circuito tenis, Mariano Fragulia quien está sacando en estos momentos se enfrenta con Leonardo Dapiano, en el segundo set del partido Mariano Fragulia quien está sacando en estos momentos en el complejo de PASCO primera ronda del abierto de Chenay, octava de categoría Fragulia vs Leo Dapiano Fragulia que ataca con el revés cruzado, excelente, la pelota de Dapiano definiendo en la red saca Mariano Fragulia ahora la pelota de Leo Dapiano queda en la red 15 igual le saca Mariano Fragulia pelota larga por parte de Leo Dapiano 30-15 sacará Mariano Fragulia ahora primera ronda de Chenay, octava categoría de circuito tenis Mariano Fragulia enfrentándose a Leonardo Dapiano en la cancha la pelota del complejo de PASCO lo compartimos para nuestros seguidores se la está envenenada por parte de Dapiano, sin embargo Fragulia se la rebusta excelente ataque ahora de Dapiano, 30 iguales 30 iguales va a sacar Mariano Fragulia la devolución de Dapiano queda en la red 40-30 para Mariano Fragulia saca 40-30 Mariano Fragulia en busca del game de su saque el primer servicio queda en la red 7-5 el primer set para Fragulia Dapiano ataca la pelota, se bancha game para Fragulia que se pone 2-1 arriba en este segundo set Mariano Fragulia preparado para la devolución continuamos luego del descanso ahora va a sacar Leonardo Dapiano 1-2 en este segundo set Mariano Fragulia preparado para la devolución fue el saque de Dapiano Fragulia que acelera desde el fondo la pelota de Fragulia da en la faja ahí pasa un toque de fortuna pide disculpas 0-15 sacará Leo Dapiano Dapiano busca atacar en la red no lo consigue la pelota queda fuerte 0-30 sacará ahora Leo Dapiano el de Vera Sategui Fragulia preparado para la devolución 7-5 2-1 la ventaja para Mariano en estos momentos saca Leo Dapiano el saque con mucho efecto Fragulia devuelve cruzado intenta atacar de derecha a Mariano la pelota queda en la red 15-30 sacará Dapiano esta vez la faja le dice que no hace a Gullia 30 iguales doble falta ahora red point para Mariano 2-3 2-3 5-3 2-3 6-3 20-3 Mariano Catacacruzado Excelente, la derecha para quebrar Mariano se pone 3 a 1 arriba en este segundo set Con este quiebre nos despedimos desde la sede de Pasco Informó Lucas Santoro para el circuito tenis